¡Hola a todos! Alex al habla, estamos en Final Fantasy X, vamos a continuar. Lo dejamos al llegar a la llenura de la calma, ahora hay una secuencia, creo que hablan de sus cosas. Es enorme la llenura de la calma, tío. Es la zona más grande del juego. Bueno, enorme. Para lo lineal que es este juego no es tan grande. Decidme que trae el audio, que lo tengo que volver a retocar y demás. Por si acaso. Para el espejo tienes que aturar a todos los enemigos de la llenura de la calma. Son 10 veces cada enemigo, ¿verdad? Eso lo hacemos en 5 minutos, tío. Un poquito el audio. Vale. Uy, lo he subido. Vale. ¿Ahora? Decidme qué tal. Igual me ha pasado, ¿eh? Lo de la captura es en la llenura a la derecha, ¿verdad? Que hay como una tiendecita o algo, como un puestecito y ahí compras las armas de captura, creo. Que ganas, tío. Es que hace un montón que no me paso este juego. Me voy a rejugar, me da igual. O sea, veo... O sea, yo sé que no lo ve mucha gente porque por la hora tampoco ayuda, pero luego cuando lo resuelvo a YouTube tampoco lo ve mucha gente. Me importa como 3 mierdas. Me voy a pasar este Final Fantasy, me voy a pasar el 12, me voy a pasar el 8, probablemente me pase el 6 al final porque eso sí que tengo muchísimas ganas de rejugarlo. Y como siga con estas ganas de jugar JRPGs, igual me paso Legend of the Dragon por las mañanas y Suicoden II y Grandía y cosas así porque es que me pone tremendamente cachondo. ¿Las hermanas Bagus se saltaba desde aquí con un Chocobo? Vaya. Debería quitar las peleas. Debería quitar las peleas hasta pijama de capturar. El 9 no te gusta. El 9 me lo pasé hace demasiado poco, creo. No es que no me guste. De hecho, me encanta, pero me lo pasé hace súper poco. El 13 ni borracho, ya os lo digo. Ni el 13 ni el 15. No, gracias. Madre mía. Soy un... Bueno, estoy en modo chat ya, eh. 2000 de experiencia, tío. Por esta mierda de pelea. Eh, ahí está. Mira, mira, mira. Tenías que saltar de aquí a allí, era. Y te ibas por aquí y estaban las hermanas, ¿verdad? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a quitar las peleas, ¿vale? Vamos a quitar las peleas y vamos a aumentar la velocidad, ¿vale? Voy a hacer todo lo de hablar aquí por la llanura y demás. Y pillamos las armas de captura y... Ponemos combates y peleamos, ¿vale? Este te puede contar cosas de la llanura de la calma. Que le ha pasado, ¿vale? ¿Qué ha pasado hoy? Aquí había algún cofre, creo. Hostia, ¿esta? ¿Con qué quiere pelear? ¿Con qué quieres pelear, tú? Oh, tú de nuevo. Tú eres bastante el traidor de los días. ¿Qué es para ti? Oh, no deberías tomar lo que el maestro se dice tan serio. Para los sumoneros destruir la llanura es todo. No somos herramientas de la llanura, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú en la tarea? No sé, pero lo haré mi mejor. Tienes espíritu, pero necesitas más para combatir la llanura. Un duelo de Aeon. Cuéntame lo que estás hecho. ¿Qué Aeon me va a sacar? Excelente. Pero antes de empezar... He just healed your Aeons for you. Déjame comenzar. ¿Me va a sacar a Bahamut? La cabrona esta. No, Shiva. Vale. Tengo el turbo yo. Puedo sacar a Bahamut y tirar turbo directamente. Invocación plus. ¡Mega fulgor! Le pego un puñetazo antes, por si acaso. Es que no sé cuánta vida tiene. ¡Mega fulgor para ti! 14.000. No esperaba menos. Fortalecer del menú te permite mejorar los parámetros de los Aeons. Úsalo, por ejemplo, para aumentar la bit de Shiva o la rapidez de Bahamut. ¿What? ¿Dónde coño está eso, tío? Tía, que poquito quito, tío. Pero me voy a poner en el acumular. ¡Mira! 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 En cuanto a invocaciones obligatorias Espera de Vigor, vaya puta mierda Uh, alma de Eon En cuanto a invocaciones obligatorias Ya las he pillado todas, ¿no? Porque no falta yo, Himbo, que es extra Ánima, que es extra Las hermanas, que es extra Alma de Eon Podrán mejorar los parámetros de los Eons usando objetos Seleccionas fortalecer No me acordaba de esto para nada Es que hay mil cosas que no me acordaba, tío Con esferas Hostia puta, tío Vale Que vale, tío, que te creo Vale A ver, quita los combates, así que Relax de Rax Vamos a ver si hay algo aquí Vamos a pillar las tres Vamos a pillar yo, Kimbo, Ánima y las hermanas Father Zook Maester Keenock Maester Keenock And fled We are to kill you on sight Or so it says What of Bevel Things are calm on the surface But the depths are turbulent After the death of Maester Keenock Kelk Ronso left Yevon Convenient Getting around will be easier With Yevon in disarray But be careful, my friends You have been branded enemies of Yevon You should avoid temples for the time being Thank you, Father Zook For your warning Father, you came all the way here Just to tell us this To tell the truth I was a little curious to see This summoner you are guarding I hope her pilgrimage goes well For your sake, too Thank you, Father I must be off I shall pray for all of you Me parecía inmensa la llanura de pequeño Y es un puto descampado, tío No hay nada No hay nada, tío No hay casi nada Meten cosas aquí, ¿no? Debería vender algunas cosas Voy a vender al menos una Avenger Este está de puta madre, eh Tiene mudez Defensa, mudez Mudez más Y tres huecos, chaval Aquí le podemos poner nosotros Un montón de cosas Si queremos, eh Por fuera Y dos huecos Y dos huecos Mudez más Y dos huecos Y uno huecos Y u Y tal Y I Y Y Y Y vital andar no me acordaba para nada de eso me debería poner esta defensa muerte otro puto avenger es que he pillado un montón de cosas y en reforma si por ejemplo cojo este me merece ponerle algo ahora bit más 20 es que siempre dudo de no se coño ponerle ahora mismo como luego las otras lo de expansión de vida expansión de daño todas esas cosas son muchísimo mejor que todo no vale la pena aquí no hay un no peleas contra un bicho ahora como que está como un golem de piedra o algo así que mete unas hostias como panes me suena a mi vale no hay un objeto aquí tío me suena un montón que hay un objeto en la llanura de la calma tío te lo juro eh me suena un huevo tío no se por qué en alguna esquina de estas igual ves un puto diccionario tío algo había si es que me suena tío me suena de patearme todo esto de pequeño un huevo y yo recuerdo hacer lo de Tidus lo de hacer la carrera de Chocobo a a cero aquella otra cosa eh aquí no está Yojimbo no es por aquí que está Yojimbo o es más adelante pues eso recuerdo hacerlo de los Chocobos de pequeño la carrera a cero segundos y me pareció una cosa estúpidamente difícil pero no lo sé bueno vamos a pillar las armas de captura y probamos a ver porque te dan recompensas y luego puedes pelear contra bichos especiales pero bichos que tienen millones de vidas ¿sabes? y te meten unas hostias que te matan directamente es bastante divertido si porque tiene el punto de guardado detrás tío y deja cazar monstruos acepto tienes que darles el golpe de gracia con unas armas especiales no te preocupes esas armas te las vendo yo a precios de ganga en el corral solo hay lugar para 10 ejemplares de cada monstruo será inútil que traigan más vale tienes que ir contándolo o te avisa cuando has matado el décimo de un bicho ya no tienes que matarlo más veces vamos a pillar el de el balón y esta vale vale no les quiero matar con estos tío no le voy a quitar nada a este cuánta vida tiene tío ya tarda un montón pero menudo tostón en la versión original es un tostón que flipas pero aquí tío ya los estoy capturando sabes eh de este podías aprender una habilidad puede ser me suena un montón vamos a probar antes puede ser no este tiene un montón de vida ah no 6.000 ya bueno pues vamos peleando tío no de este puedes aprender una habilidad puede ser tío 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 Si es que quito un huevo ya, tío Es una cosa vergonzosa esto Es una cosa, pero Es por encima de la tienda de Rin Vale Voy para allá Voy para allá lentamente Si les mato con el arma esta, pero haciendo un turbo Cuenta también Voy a bajarlo a encuentros normales Mientras voy para allá Vale, quiero completar menos la llanura Así Así que compré un de estos de los USB Pero con más Porque no me caben yo ¿Esto es Switch o PC? Es PC PC es la única versión del Final Fantasy X Que tiene velocidad aumentada Así no me hace nada Por aquí Pueden aparecer otros enemigos No puedes capturar más ya de los estos Espérate Me voy a gastar las pociones Por esta zona Tengo que pelear O sea, por aquí puede salir el Molbol Decís Y te cruje vivo ¿O qué? No me acuerdo La verdad O sea, que lo difícil va a ser Pillar los que me falten Porque estos ya los tengo Ese todavía no La de llamas todavía De momento no me ha salido ninguno Y tengo que pillar 10 O sea, tú me miras El coñazo no es No me ha salido ni uno Un poco más a la izquierda Vale Igual es aquí Por aquí arriba Les puedo matar haciendo el Turbo Entonces o no Que no os he leído Porque me apetece tirarles Ultis Bueno, quiero ver esta De todas maneras Lluvia de energía No cuenta como captura Vale, vale la pena Vale, aquí salen estos Por qué quito tanto La cosa es que si quieres ir capturando todos los monstruos Tienes que ir siempre con estas armas puestas Todo el rato Eh, mi amigo Vale, vamos a hacer una cosa Por si acaso Voy a probar si A lo mejor le puedo robar el aliento ¿No? Supongo Si, vale Ya me imaginaba Técnica Rompecorazo No sé si le puedo quitar más todavía Tiene guardia el cabrón, eh Perfecto Eh, me ha dado una panacea, eh Tampoco te creas tú Con ataque de Mora Y un turno de cada uno Lo mato Por lo que vemos Llevamos un molbol Me cago en Dios Vamos a hacer una panacea Técnica Técnica Lo mato Mora Técnica Técnica Debería gastar las esferas Que estén en 99, tío Para que me puedan dar más Tengo alguna llave de nivel 3 No, tengo de nivel 1, 2 y 4, tío Esfera de beat Esfera de suerte, tío Debería mejorar a Bamut Que es el que quita más de 9.999 Ya, de base A ver ¿Qué le doy? ¿Fuerza, tío? O rapidez Rapidez me gusta más, tío Eso es la rapidez ¡Guau! Uno De estas tengo Bastante Joder, esto va a ser un puto coñazo Pero bueno Pero bueno ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Soy un Euro ¿Qué pasaba cuando capturabas A todos los bichos del juego? Creo que ahora Cuando capturas todos los de la llanura De la costa del puto ogro este, por fin Cuando capturas a todos los de la llanura Te dejan pelear contra un bicho especial, creo ¿Cuánta vida tienes? ¿Pero te voy a hacer un Demora Plus? Y te voy a enviar a tu puta casa Vaya, no tienes una mierda Ogro es el primero Ogro ha sido 1 y Molbol 1 O sea, va a estar la cosa bastante mal Debería matarle con una rotación entera Pues imagínate completar esto sin velocidad Tú imagínatelo Y me lo hice yo de pequeño Como un desgraciado, tío Mi partida de Final Fantasy X completa Fueron 200 horas 200 y poco Lo delice todo Uy, de puta madre Vale Y ya no es que el juego vaya por 3, eh Es que todo es más rápido, tío Cuando cambias de parte O sea, cuando vas cambiando de mapa Todas esas cargas Igual son el doble o el triple de rápidas No puedes capturar más de estos Robots Imposible capturar más Flanes igual sí todavía Sí, captura efectuada, vale Si llegamos al boss este que hay después de esta zona El bicho ese que os digo, tío Que es como de piedra Si le hago rompescudo Igual si le hago rompescudo Y la ruleta de chutes Lo mato No lo sé ¿Me puede matar? No me mates a nadie Que me da pereza curarme Estoy gastando las ultrapociones De estos no puedo pillar más Molvoles y... Molvoles y... Y los ogros, macho Pero bueno Como cualquier enemigo del juego Lo puedes matar con Yojimbo si le pagas Aún estoy capturando quimeras, tío Cuántas deben quedar Poquísimas, ¿no? Venga, tío Me gustaría hacerlo de la llanura Al menos, tío El genito molvoles, tío Si no salen Bueno, cuando todos Tienen puntería Cuando todos tienen puntería A tope Que todos le dan A los enemigos voladores Todo el rato Hombre, un puto ogro Menos mal Podemos ahora volver a la zona de captura Y ver que me falta De esta zona Para echar un vistazo A ver Como puedo poner por cuatro Y ningún encuentro Y puedo ir a toda hostia Ya no puedo capturar más quimeras Vale, quimeras hechas Es que al final A partir de ahora Voy a ir siempre con estas armas Tío A no ser que venga un boss Que no pueda ganar Oh, Dios, gracias Empieza con el aliento Oh, que de puta madre Vale Ataque de mora Y ahora un turno Con cada uno Y a tu puta casa Vale, bloquear la zona De entrenamiento No te pedía Diez de cada uno O sea, diez de cada Sino uno de cada Vale He matado ya uno de cada Uno de cada A lo mejor he matado uno de cada Ya, eh Me voy a matar은 Que it's Œpa que no moleste Oh Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Oh, otro ovo, que bien. Es que al final voy a hacer el puto 100% del juego. Es que doy un asco, tío. Es que doy un puto asco, tío. Si me pasé el 9 no hace tanto, hay un cofre ahí. Yo sabía que había algo detrás. Me pasé el 9 hace poco, pero como también puedes jugar en velocidad aumentada en la versión de Switch, por ejemplo, el 9... Me apetece hacer lo de las putas chocografías, tío. Oh, espera ya de nivel 2. Me podría ir de estas peleas, la verdad, porque estos ya los he capturado, pero bueno. Realmente para lo que me duran. Ah, pero ponme una de la otra. Vale. Voy a poner ningún encuentro y nos vamos a mirar a ver qué cojones he capturado. Ningún encuentro y por 4. Para las carreras de chocobos hay que hablar con el pavo este, ¿no? El que está aquí atrás. Tengo todos los muestros de la llenura de la calma. Aquí tienes una muestra de agradecimiento. No sé si podrás abrirlo, me dice. Pero bueno. No se abre. ¿Habrá que capturar más o qué? He criado una bestia temible. 60 vientos etéreos. Te atreves con el desafío. La primera vez es gratis. Ok. Vale. Que supongo que tiene muchísima vida, ¿no? Vale, tiene guardia. Bueno, juguemos. Voy con las armas de captura, ¿eh? Que son una puta mierda. Yo le he matado. Me va a matar, ¿no? Tenía que haber guardado. Bueno, y aquí no cuenta, ¿no? 6.000. Vale. Por lo que veo es que quita bastante. Vale, no me ha matado a este. Objeto. No creo que... Morfé. Tendrá defensa todo, ¿no? Guardia. Tiene guardia también el cabrón de eso. Toma. 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 Me va a matar a todos ahora. Buena. Y este es el más fácil de los enemigos que mezclan este pavo que está colgado perdido. Está verde, chaval. La verdad es que sí. Nada. ¿Puedo mirar eso o no puedo mirarlo? Vamos a guardar. No puedo mirarlo. ¿Cuántos llevo o qué? ¿Luchar? Aquí estamos. Vale. Llanura de la calma. Vale. Flan. Me faltan unos cuantos. Y vengar unos cuantos. No me falta mucho, ¿eh? Mira lo que me falta, tío. ¿El precio este qué significa? Ah, y las creaciones estas. Tenemos la quimera X. Vale. Pues me falta poquito para completar esta zona, ¿eh? Espérate. ¿Probamos lo de los chocobos una vez? ¿Era hablando con este? Síguese a ver, sígueme. No. ¿O era por aquí abajo? Coño, qué cosas. Ah, el que está mirando para allá. Pues me faltan pocos monstruos, ¿eh? Debería completar esta zona, la verdad. Que igual me lleva 20 minutillos más o así. Yo lo entrenaré. Sí, no sé. ¿Qué hay que hacer? Solo tienes que correr desde aquí hasta dentro de un tiempo límite. Qué recuerdos. Pero como el chocobo no está entrenado, no sabe mantener la dirección. Deberás controlarlo para que pase entre mi chocobo y yo. Vale. ¿Qué sí, hombre? ¿Tengo que pillar los de estos? Dios, chaval. Qué barbaridad. Bueno, solo hay que llegar hasta donde está y ya está, ¿no? ¿He llegado tarde? Que se mueve hacia donde quiere, ¿eh? Supongo que cada vez lo entrenas y va mejor, ¿no? He llegado justo. Bien, enhorabuena. Otro entrenamiento. ¿Qué hago? ¿Vacilante o esquivador? Esquivador. Con la diferencia de que el chocobo corre recto. Vendrán unas pelotas volando. El chocobo se detendrá y perderás tiempo. Vale. Va recto al menos, tío. Joder, chaval. Pero, madre mía, ¿que la has tirado guaca o qué pasa? Vale. He llegado. Toma. Joder, soy buenísimo, tío. Más esquivador. También otras cosas. Pero hay que hacer el de que cuando coges los de estos te dan... Tío, las putas gaviotas, tío. Qué recuerdos. Las gaviotas del diablo. Del diábolo. Madre de Dios, ¿qué es esto, tú? Hay que pillarle el rollo a esto, eh. No, pero ¿cuál es el que tienes que hacer una carrera, coño? A ese me refiero yo. El donde consigues lo de Tidus. Joder, que tienes que hacer una carrera a cero. Es girar a saco, tío. Cuando viene la gaviota tienes que girar, pero a fuego. O sea, rollo. Dos toques de giro. Si no, no... ¡No! ¡Ah! Estaba ya ahí. Me comió cuatro seguidos. Lo hago, lo hago, lo hago. Me falta entrenamiento. Cómeme la polla. El problema es que... Tienes que hacer dos giros hacia el lado para que no te dé la puta gaviota de los cojones. Y te quedas vendidísimo, tío. Te quedas vendidísimo, tío. ¡Ah! ¿He llegado? No, no he llegado. Vale, mira. Es que, tío, las pelotas esas caen. Que, que, que... Pero bueno. Me da ni que no, pero bueno. Quiero decir. ¿Lo he hecho bien ahora? Lo he hecho. Esto es, ¿no? Competir con ella y llegar el primero. Codicioso, supongo eso. El punto de partida va a llegar hasta el fondo. Tienes que esquivar y además pillar los de estos. Que sí, hombre. Tienes que llegar hasta el final con cero segundos. A ver. ¿Lo manejas también o solo tienes que... Va línea recta, creo. Ah, si los pilla a él, no los puedes pillar tú. Tienes que pillar un montón de estos, tío. Tienes que pillar un montón de estos. Pero bueno Ahora se resta, ¿no? No sé cuántos hay que pillar, la verdad Hay que hacerlo a cero, chaval He ganado, pero Es bastante difícil esto Lo recuerdo de pequeño y era una cosa, tío Que además te quita estos del principio, el hijo de puta De gratis Y es bastante ilegal esto, es que no sé Mira eso, tío, me está quitando todos los putos globos Este hijo de la grandísima Este hijo de la grandísima Me han dado muchos menos ahora, tío 12 segundos, no está mal, ¿eh? Cabrón Si me dejaras estos del principio, me lo hago, tío Puto cerdo Mira qué guarro, tío Qué puto guarro, ¿eh? Puede ser para mí Nooo Me va a joder, ¿eh? Me va a joder, está, 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 está Está muy mal, ¿eh? Guay, esquivador, esto es como un tonto, tío O sea, al principio Si no me muevo, pillo los de Pillo los del principio Vale, 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 vale Lo intentamos Venga, coño Me cago en Dios ¿Dónde salen estas gaviotas, tío? Ahí abajo hay una Una quedada del PP Y están tirando ahí, pum Vale, no me va a mover al principio Y si él se mueve para pillar uno de los globos Yo pillaré los siguientes, ¿vale? He pillado uno, pum Eh, ¿por qué no he pillado a ese? Hijo de puta Vale Que mal lo he hecho, tío Venga, colega Diez segundos Lo he mejorado otra vez Por pillarlos del principio, tío Quiero mi recompensa Uh, están perfectos estos, eh Espérate, espérate Que el tonto va a pillar el primero Pum Uno Vale, le he dado a un globo Pero para que ese Para que no abandone su Su idea de tener un lugar de chocos y cosas Venga ya, hombre Puto falso Hijo de puta Hijo de puta Eres un hijo de puta, tío Es que no hay más Es que no hay más Es que no hay más Es que eres un puto desgraciado, tío Y no pillo ni la última Me cago en mi madre Pero que difícil, tío Que no se mueve nada bien Lo estoy manejando con estos dos bozones O sea, el tío va recto Y tú le vas dando izquierda a derecha Que no es fácil, eh O sea Vale, el cabrón va a pillar Copia el otro, por lo menos Vale Ah, lo he intentado, tío Pero Pero cabrón Dios, que difícil es, tío Me cago en la puta Oye, ahí han venido a hacer daño, eh Nada, muy mal, muy mal Oh, están bien, están bien, están bien Esos globos están de puta madre, eh Esta es, esta es, esta es, eh Esta es Es esta, es esta, es esta, eh No, no, tengo de igual, de igual Está bien, está bien, está bien Vamos, bien, vamos, bien, eh Eh, pero todo sería de la nada, hijo de puta Que no hay ángulo aquí Me estás jodiendo, eh Me estás jodiendo Me estás jodiendo muchísimo, eh Era perfecta, tío Era perfecta esta, tío Era perfecta No pueden salir mejor los putos globos Me cago en mi madre He pillado un montón de globos Trece, aunque no me he comido cinco Me cago en la puta Me cago en la puta Era perfecta esta, eh Vale, a ver si intenta ir a por el de la derecha ¿Lo intentas? Vale, ya está adelante ¿Lo he pillado yo o lo ha pillado él? Me queda atascado ahí, eh Es que quieres pillar los globos Y a la vez esquivar Y es una cosa, pero durísima, eh Nada, no llego Bien, diez segundos Solo tiene mi record Venga, soy uno con los chocobos Oh, está bien, está bien Está muy bien este, eh Este está muy bien, este está muy bien, eh Está increíble, Alejandro No la jodas No me seas un hijo de la grandísima, eh Lo tienes increíble esto, eh Vamos a por estos No se podría buguear esto Y que no salga ni una puta paloma de los cojones Venga ya, dos seguidas ¡Pero bueno! Esto es puto ilegal Es que me está en este Es que no sé, tío El tío este le da dinero al pavo que he lanzado gaviotas Es que esto es ilegal, tío He empezado increíble He empezado increíble, tío Y así ha tirado 200.000 gaviotas ahí Me he comido tres seguidas Es que de verdad Estaba ahí stunlock 15, tío 15, ¿sabes? Vete a tomar por el culo, tío Eso es ilegal Pero en todos los putos países Está increíble, eh Esta es la buena, esta es la buena No me pueden lanzar gaviotas infinitas Hijo de puta Esta es la buena, esta es la buena, eh Venga ya, hombre Vete a tomar por el culo, hijo de puta Hijo de puta ¡Que no me puedo mover! De verdad, tío Me cago en la puta, tío Que asco, tío Que puto asco, tío He pillado un montón 14 5 segundos, tío Venga, 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 venga Los worlds de las carreras de putos pollos gigantes No, la gente que juega en el Evo es muy buena Mírate esto, tío Mírate esta puta mierda Y venite a llorar Este ha empezado Es que no es justo ya, tío O sea, esto no me lo voy a hacer nunca Ya Porque Si no pillo al principio Como siete gratis O al menos cinco, así ¡Pum! ¡Buah! ¡Cómo las esquivo, eh! ¡Cómo esquivo los globos! Los globos eran los malos, ¿verdad? ¡Pum! ¡Pum! Es una pena Si no me hubiera dado esa ¡Ojo, eh! Porque llegaba a super front He pillado muy pocos globos Pero bueno Me he comido dos Si llego Si llego a pillar un par más No son buenos globos, tío No me han tocado buenos globos No se mueve él Y puede pillar los primeros Bastante ilegal Si me lo preguntáis a mí Pero bueno Genial todo lo que me tengo que mover Para que no me dé, tío Me lo tengo a comer Pero bueno Pero bueno Esta carrera está Está vendidísima esta carrera Esta carrera está perdida Nada Nada, nada, nada Nada, necesitamos un buen Un buen passing Al principio He hecho cinco segundos Tío Esta está buena Esta buena Esta buena, eh Esta buena Esta buena Pum Cuatro globos Nada más empezar Vamos por la derecha Get in the zone In the zone En la llanura de la calma No, no, no ¿Puede ser? Me he comido uno, eh Me he comido uno ¿Puede ser? No creo, tío Ha sido muy buena Esta, eh Quince, tío Madre de Dios Soy buenísimo Pero increíble Increíble Soy Jesus Christo Pum Lo registras Apúntatelo a fuego Tatué todo en la frente Hijo de puta Vámonos Dicen que es muy valioso Emblema del sol Vámonos Para el arma final de Tidus Pum Ya basta Gracias No quiero volver a tocar mucho Como en mi puta vida Bueno, ¿puedo pillarlo para ir allí? ¿O no puedo? Eh, ¿qué le pasa a este? Un momento No He notado que ahora tiene días buenos y días malos Ah, ya puedo venir aquí Lo que pasa es que no tengo el espejo Ni nada de eso, ¿no? No se abre Lo pillo y voy para allá Es que no sé lo que No sé qué más toca hacer Ahora ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Ganaré esta de aquí No puedo entrar todavía, ¿no? No puedo pillar esto O sí Bienvenido, Yuna ¿Qué es este lugar? Remyum Temple Once a great religious center In the Calm Lands Lost after the battle with Sin And this is your home? What? You got something against company? It's a long story Easier perhaps to show you You're dead too Don't send me just Todo el mundo está muerto en este juego There is still one thing left for me to do here With the help I can give A young summoner might just be able to defeat Sin Well, Yuna I challenge you If you cannot beat me You'll never beat Sin ¿Peleo contra ella? Very well Before we begin Now Are you ready? ¿Tengo que matarle a todas o qué? Sí, Remy No Y ya está. Tienes que matarle a todos los Eons, incluidos yo, Kimbo y Anima, que no los tengo todavía, ¿no? Vale, puedo hacer esto, hago la carrera de Chocobos por aquí también, pillo los cofres y los dejamos, un momento. Mejorado, que será útil, pide la rayo. Muy bien, ahora, ¿estás listo? Y si, le saco a Shiva, nos hacemos más daño los dos. Igual no me conviene, no lo sé. Y si aún tiene más vida, ¿eh? Voy a sacar a Shiva a ver qué pasa. Tengo a la Amut, pero bueno. Si hago el Turbo igual me mata. Voy a probar. Oh, he esquivado. No soy de Jesucristo. Me he vuelto a esquivar, pero ¿esto qué es? ¡Para! ¡Eso es suficiente! Vale, si ahora pillo el espejo, no puedo ir ya a limpiarlo y activar el arma ni nada de eso. Además, tengo que conseguir las armas, que no las tengo todavía. No me acuerdo ni cómo se consiguen. Luchar. Muy bien, ahora. Si puedo. A ver, de Tidus he conseguido el emblema. ¿Qué me falta? Ya sacaba a Amut. ¿Por qué no? Joder, lo que quitaba a Amut la Virgen. Vale, 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 vale. Entonces, no podemos activar el arma todavía. O sea, da igual. Todos estos objetos que te da es para... Estos objetos que te da es para... Para dar habilidades a los eons, puede ser. Igual para armas, también. No lo sé. Le voy a sacar a Amut otra vez. Le puedo hacer piromas más. Y mandarlo a tomar por el culo. Vale. Piromas más. Cuatro mil. ¿Cuánto quita atacando, tío? Esquiva, perfecto. Lo mismo. Esquiva, tío, eh. Esquiva esta. 16.000, venga Tomuta a casa Ahora Bahamut igual me parte por la mitad Ahora vamos a poner los Jojimbo 60 bonitos Que saco contra Bahamut Con Shiba Parece que Shiba esquiva mucho de base Voy a sacar mi segunda mejor invocación ahora mismo Pero tiene muy poca vida Como esquiva la cabrona Que barbaridad Cuenta atrás Vale He quitado 9.000 Me puedo poner en defensa Vale Me voy a curar Entrará en uno Y ahora defensa Defensa Creo que no me debería matar Madre de Dios Madre de Dios Vale 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 de momento es todo lo que puedo hacer aquí Corona de flores Vale Ahora la envías Ahora ¿No necesito tener a Jojimbo y lo otro o qué? Voy a hablar con ella a ver qué pasa Ah vale porque me faltan todavía Vale Vale Vamos a bajar la velocidad que me va a explotar la puta cabeza Vale Hecho esto Podemos guardar la partida Llevo 17 horas 50 minutos ahora mismo Este es el con el que tengo que Vale Voy a pillar el diccionario Esto es un diccionario Vale Antes de tocar esto y hacer la carrera Voy a mirar en el otro lado Porque puede ser que haya algo No lo sé Aquí también podemos salir Aquí Ah Te lo pillo la de esta La de Yuna ¿Puedes conseguir la captura? Ah vale Si capturo los monstruos Los 10 monstruos de cada No me queda mucho en la llanura Esta carrera es ganarla Y luego ya puedo hacerla tranquilamente Yendo por los cofres Vale Vamos a hacer una tranquilamente Para ver que cojones pasa Eh ¿Qué pasa? No me deja montar ¿Qué pasa? Ah Es el otro Joder macho Ya vaya a ganar Toca los cojones También te lo digo Madre mía Split screen Ya que esto está en por dos Voy a pillar esto Ahora lo haremos bien Oh no ¿Puedo mirar esto o no? Oh no Paso de los cofres Perfecto Y la carrera es llegar abajo Supongo que habrá algunos Que nos convienen ¿No? Vamos a pasar de ellos Pues bastante difícil Es bastante difícil La verdad Buah que difícil ¿No? Ya está Ya está Voy a por cofres aquí dentro ¿Me conviene hacer Buscar cofres en esta carrera Tranquilamente? ¿O qué? Pregunto Serán cosas buenas y un logro Por cogerlo todo Vamos a hacer una prueba Los dos que he abierto No tienen nada ¿Es aleatorio? Pregunto ¿Es aleatorio Donde están los cofres? Porque ya sé que los dos primeros No tienen nada O sea sé que este cofre Y el otro No tienen absolutamente nada Entonces igual me conviene Ir directamente a por Este que no lo he mirado No tienen nada No tienen nada Esto tío Ninguno tiene nada Te lo he dado en el terminal O sea Tienes que abrir Todos los cofres Tienes que abrirlos todos Vaya miraré un vídeo Si me apetece hacer eso Vale Hemos pillado el espejo Así que lo voy a Total Como hay que volver aquí A pillar a las hermanas Ya pero tienes que hacerlo Sin que el otro gane Tú me dirás ¿Y allá loco? No Entonces Me conviene ahora Pillar todos los bichos De la llanura Que me quedan No me quedan muchos No me quedan muchos Ya hemos hecho la carrera Cero segundos Soy feliz A unos niveles Que no puedo ni explicar Ahora mismo Vale Por aquí es donde estaban Los ogros y los moldoles Que son básicamente Los que me faltan Pero para qué le voy a dar Poder al espejo Tío Si es que todavía No me vale de nada Esto Tengo que hacerla de nuevo ¿El qué? Ya tengo lo de Ya tengo el emblema Esflar me falta Voy a traerse El tío que guarda el arma Todo se va cuando gana Todo se va cuando gana la carrera No, pero si está O sea, ya no está El tío se mueve De hecho ya he ido Allí Lo que pasa es que no puedo tocarlo Porque tengo el espejo Todavía sucio La espada ¿Dónde se consigue? Eh, un picho de estos Este lo necesito Ah, vale Pero bueno Solo es ganar la carrera No tienes que hacer cero segundos Es ganar la carrera De los globos Nada más Venga, tío Esos molboles Esos putos ogros Me cago en Dios No salen, eh El veneno El veneno quita un huevo Oh Vale Ataque de Mora Y ahora un turno con cada uno Ya estás más muerto Que vamos No hay Ah ¡Suscríbete al canal! Pues el peor va a ser el ogro, eh. El peor va a ser el ogro con mucha diferencia. No, si lo del arma de Yuna ya lo tengo, porque es el cofre ese que no puedo abrir todavía, ¿no? Supongo que lo puedo abrir cuando arregle el espejo, digo yo. Vale, vamos a seguir desarrollando para que pueda capturarnos más rápido todavía. Vale, vale. Vale, vale. 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 de la ruta de Auron, ¿verdad? No tengo ninguna esfera llave de nivel 3. Tengo nivel 4 y nivel 2. No tengo ninguna de nivel 3. Gua, genial. Esfera amiga y me voy donde Tius, ¿no? Que pille velocidad a Auron, no saco. Y Tius también ha terminado, ¿eh? Me voy donde Tius, entonces. Me voy aquí de Tius y lo hago al revés, el de Tius, por ejemplo. Pues te falta esto, que es golpe rápido. Vale, eso hay que pillarlo, pero vamos. Sí, me compensaría, ¿no? Que ya no con Auron. Total, vamos sobradísimo. Oh, que fea. Oh. Vale. Desde luego el peor es el ogro, tío. Con mucha diferencia. Molbole, te voy a llevar 6 o 7 ya. Y los ogros... Oh. Me voy. Algo no sobró, coño. De verdad, tío. A Yohimbo le puedes regatear 3 veces antes de pillarlo. Ni me acuerdo de que tenías que regatear con él. Si le das el doble de lo que pide, después de regatear, te da 2 esfera de warp. O sea, regateo 3 veces y luego le doy el doble. No me acordaba para nada. Después de regatear en 200.000, ¿cuánto dinero tengo? Ah, tengo 400. Me acordaba para nada. Me acordaba para nada. Me acordaba para nada. Vale, Flash ya lo he controlado todo, básicamente me quedan molboles y ogros, y ahí va el molbol. Venga, guaca, tío, 10.000 turnos la virgen. Vámonos, me va a faltar el puto ogro, tío, me cago en Dios, que rabia, ¿no? Porque ogros creo que llevo 4 o 5 como que llevar. Bengales, es verdad, me faltan bengales también. Me adormino a virus, pero bueno. ¡Gracias! No puedo capturar más Me faltan ogros y bengales Y Tidus, puedo pillar ya la habilidad, ¿no? Vale Ataque rápido, vale Y Auro, nos hemos movido, pero bueno Vamos a volver hasta ahí, voy a pillarlo también Me faltan ogros, tío Y bengales también salen poquísimos, eh Igual salen más por otro lado de la de esta Me quiere salir un puto ogro, tío ¿Qué pasa? Un puto molbol, que no quiero molbol, es coño 36, el golpe rápido, tío Tiene turno, él, eh Vale, no he hecho ni mierda Pero los ogros salen aquí Doble penalti Ceguera y mudez, no está nada malo Ahí acaba lo de Waka, eh Vale, no Los duele salen donde estaba la de los chocomos Me han salido por aquí también, pero vale Ningún combate Y ahora viene la pelea de Gagazzetti Es jodida si no tienes Ahora veremos Un bengal Pero quiero oboros La pelea lo hace solo el Lo hace solo el furro La pelea Porque si lleva a Tidus me da igual Se puede morir el furro Eh, un ogro Vale, ogros y bengales Ya estamos, eh Lo hace el furro solo A ver, ahora cuando salgamos de la llanura Viene el bicho ese Que es como un armatosto de piedra Pillamos a Pillamos a Yojimbo Y vemos No tengo mana Me tengo que poner un ether Para hacer ataque de mora Si viene o lo que sea Oh, gracias Debo llevar seis oboros O siete oboros Perfecto, coño Vale Aquí salen los dos Que me faltan No sé Que avisa de alguna manera Rollo Has capturado Todos los de esta zona O algo así Oh, baby Pero bueno A mi colegui Tiene muy poca vida Tiene muy poca vida No tengo Santos todavía Y me vendría bien Contra Junalesca Eso es verdad Porque Junalesca Me puede matar A ver La puedo matar Con un par de habilidades Yo creo También Pero bueno Venga, coño Ponte la espera de vida Ahora Sí, tiene sentido Me voy a poner la de PM También Que gasta mucho El tonto este ¿Dónde me voy Con Tidus Me voy con Tidus Donde Auron Y que pille un montón De Que pille un montón De De daño Sí, pero Lulu Por ejemplo Me quedé ¿Dónde es magia doble? Es aquí Magia doble Una de nivel 4 Es No, no Es que es una de nivel 3 Y una de nivel 4 Y la de nivel 3 Es que no tengo De nivel 3 Debería al menos ¿Dónde llevo El gilipollas este? Le hago un TP A donde Auron Al tonto este A la zona de Nos vamos ¿Dónde Auron, macho? ¿Dónde coño es Auron? Por aquí arriba, ¿no? ¿Quién es Creon? Tengo una Uh, pues podemos ir Vale Me compensa Activar Lo de magia doble Y luego ponérsela A todo el mundo ¿No? Supongo Bueno, ya veremos Qué hacemos con el tonto este Vale Tidus Compañero Espera Warp Y vete a tomar por el culo Aquí, ¿no? Es como humano Esto es lo de Auron, ¿no? Esto es lo de Auron Rompecorazas, sí Vale Pues que se venga aquí Y lo haga al revés Y lo haga al revés ¿Qué? 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 Oh, Dios, gracias. ¿Cuántos me deben quedar, tío? Oh, perfecto. Joder, ¿qué pasa, tío? A ver, vamos a bajar la velocidad. Me he capturado todavía, vale. Me deben quedar poquísimos, eh. Me deben quedar nada y menos, tío. Estamos ahí, ahí. Estoy capturando monstruos. Hacemos un encuentro más con cada uno de ellos y nos vamos a la tienda a mirar a cuánto me falta. Deberían dejarlo mirar desde cualquier sitio, la verdad, por puta comodidad, eh, porque... No me jodas. Dos ataca dudes, diez de cada para que te dé la recompensa. Ya, pero así hace falta para el 100%. Y me apetece también, no sé. Seguramente me canse antes, pero bueno. Vale, un vengal más. Vamos a hacer un... Un ogrefe y nos vamos. Dame un ogro, coño, de la madre. Ahí está el ogro, vamos. Hacemos este ogro y nos vamos a la tienda. Y vemos cuánto nos falta. Quitamos los enfrentamientos, y así ya no nos molestan y nos vamos. Vamos. No me apetece más ogros. Eh, charlar era, ¿no? No, luchar, perdón. No sé qué es esto. ¿Qué es el Sred? Vale, lo tengo todo. Me falta Sred. ¿Qué es Sred? Voy a pelear una vez con él para ver lo que es. ¡Hostia, el tonto este! Seguro que sale más al principio. Vale. Me falta el tonto este, tío. Vale. No puedo abrir el cofre hasta que no limpie el espejo, ¿verdad? Vamos a mirar por aquí, a ver. Yo supongo que saldrá más por aquí, ¿no? Digo yo. Se sale a la derecha, más a la derecha y abajo. Vale. También quiero intentar pelear contra el monstruo especial que ha hecho, ¿eh? Me quita muchísimo, pero igual puedo intentar matarle con turbos y eso. Uy, a un tono. Un puto molbol. Tócate los cojones. Y yo buscándolos. Ah, tiene tres turnos, cuaca. Ok. No me jodas ahora con la mierda esa. Yo buscando a los ogros y los molboles me faltaban los erretes estos de las narices, ¿eh? Ahí hay uno. Vale, con este van cinco. Vamos a contarlos, ¿eh? Este es el quinto. Joder, va. Me voy a trabar un montón, tío. ¡Ah! Venga, mi Dios. Te activo la autopelea a ver qué pasa. No tengo que hacer nada, tío. Ahí hay uno. Seis. Autopelea, no tengo que hacer nada, tío. Es una cosa preciosa, la verdad. No tengo que hacer nada, tío. Sí. Atacan siempre todos al mismo Y como ahora mismo no tengo tanta puntería A algunos enemigos no les doy Venga tío No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No sale nada, eh No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No esperaba uno Is this destiny? No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda No, no me jodas por el enemigo ese de mierda Vamos a probar con las armas de captura Porque me da presa cambiármelas Si no lo mato lo probamos una vez con lo otro Y ya está Y si me lo mato, pues nada Me mata con un ataque este tío O sea, me mata con cada uno de sus ataques Y me he fallado este Sí, me tendría que poner prisa Más, más Bueno, esto me mata uno, dirás, a ver Un hielo más O sea, ni siquiera más, más, eh Hielo normal No tiene absolutamente nada este colgado, ¿no? Que no le va a afectar ni mierda Un golpe rápido Gano un turno más adelante Tiene 120.000 de vida No es tanto, pero es que Voy muy mal de resistencias O sea, me mata muy rápido Básicamente Pero aquí vienes con autoprisa Y automierdas de estas Y ya está Supongo que no le mato con esto O sea, no le saco fuera Ay, no le afecta el ataque de Mora No me ha acordado Estoy muerto Esto Me mata a todos Pero o sea, Auron Puede ser Tanto que también gastar Un puto Unifénix en esto Tiene como De dejar de gastar objetos buenos Porque no estoy preparado Para estas peleas, claramente Tengo que perder el turno Reviviendo, tío Seguro que tiene una debilidad Este, tío Todos los monstruos Tienen una debilidad Ya, un auto revivir Si ahora me ha cepado Estoy muerto Estoy muerto Vale Volveré dentro de un tiempo A partir cabezas Uy, no he muerto Si mantengo uno vivo Con Con toda la puta vida, tío No tengo nada para curar bien Una unicación Vamos a pelear Y ya está Total He perdido, así que Es que no me compensa Ponerme prisa Porque No me compensa Ponerme prisa Porque me mato, tío O sea, me mato todo el rato Da igual No pasa nada Ya lo haremos No me mates a ti Siempre confié Siempre confié En mí mismo No estaba para nada Preparado para esta pelea Pero bueno Gracias Estamos listos Para irnos De la llanura De la calma Ah, espérate Voy a hacer Un par de peleas No por nada Es solo para cargar Los Para cargar Los turbos Vale Quiero cargar Los turbos Para el boss Que viene ahora Me va a resultar Gracioso Voy a seguir Con las armas De captura Porque Porque así Voy capturando Bichos Bueno, que me las quedan Lleva todo el rato Las armas de captura No me las voy a quitar A no ser que un boss Me mate Y no pueda pasarme Entonces me las cambio Pero si no Armas de captura Always Me carga los turbos Ya Vale Tidus ya lo tiene Waka Kashi Ya cuesta Cargarnos Mejora las armas Las armas de captura Tienen un hueco Que le pongo A lo hueco Así que estoy subiéndome Los turbos Para el boss El boss ese ahora No, justo después De esto Pero chaval Llevo una hora y cuarenta Llevo una hora y cuarenta Y en una hora y cuarenta He capturado Todos los monstruos De esta zona He hecho la carrera De chocobos A cero segundos O sea, ya tengo El emblema de Tidus Dos bengales Expansión de daño No puedo ponerle Expansión de daño ¿Quién falta? Auron Vale pues Fuera turno Fuera turno Auron De hecho hazte Hazte un golpe rápido Está de igual ¿Para qué? Vale Fuera 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 Auron Se ha hecho por tres Y te pone monstruos Y el tablero Que no tengo Para ponerme esas cosas Tío Bueno Si quiero matarlo Y el resto que los mate Auron Fuera Fuera Auron Fuera 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 Auron Venga Auron Hijo mío Vale Los voladores Boom Vale Auron Tú puedes No no Confiamos en ti Plenamente Confiamos en ti Una más Creo Ya tenemos El turbo En los tres Realmente Solo lo quiero En Waka No te voy a engañar Fuera Vale ya está Listo Vámonos Se acabó Oh no No viene un enemigo Muy complicado Ahora mismo Ay que tengo miedo Summons From Lord Seymour Come with us Si hombre Come la boya We have nothing To discuss With Maester Seymour Yeah So out of our way Lord Seymour's commands Must be obeyed You will come I warn you The Maester Doesn't need you alive Ay que tengo miedo Me toca hacer rompecolaza primero Si no le voy a quitar Si no le voy a quitar nada No le voy a quitar nada No le voy a quitar mucho eh Quita un huevo este Mira eso Mira eso tío No le voy a quitar nada 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 Vamos a por el de este, ¿no? Es por ahí abajo, ¿no? Los monstruos de esta zona tengo que capturarlos también. Entonces puedo ir peleando y capturando, no me voy a parar a formear aquí, pero los que me salgan los capturo, obviamente. No, no, no. Ya está. El arma final de Auron no vale de nada, porque está oxidada, pero... Me ha hecho bien todo el rato el mismo grupo de enemigos. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. y para estas peleas por qué porque esta parte ¿Cuánto le tengo que pagar? Tengo 580.000 Para las hermanas Mahou necesito capturar todos los monstruos de esta zona Pues puedo pelear un poco aquí, ¿no? Y ya está Ahora, después de esto Hasta tener 600.000 De aquí, de Gagacer ¿Uno de cada o 10.000 de cada uno? El de la tinaja como le pillo entonces, porque hay que pillarle también, ¿no? La primera es incorrecta, o sea, es porque hace lo que le da la gana el tío este ¿Cómo capturo a este, tío? La tinaja no cuenta, ¡ah, joder! Vale, pues escapamos de esto, así ya está ¿Entonces me compensa gastarme 600.000 o no? Porque son dos esferas War, que tampoco me va la vida en ello, eh Pues entonces regateo tres veces y a tomar por el culo Yo voy a escapar uno a uno, tío, a no ser que haga pirárselo O pirarse es del 9. ? ¿O pirarse es del 9 쓰레? Pero bueno, Auro compañero ¿Me manda directamente? ¿Cuánta vida sigue este pavo, tío? Cuando te pregunte, dile, para derrotar enemigos fuertes, que aumentas la probabilidad que se haga ultra enterita. 125.000, 150.000, tu tecla en 25.000 y 203.000. ¡Gracias! ¡Gracias! 2.000, 50.000 ¡Gracias! 3.000, 50.000 una esfera de fortuna debería ponerle a a quien sea pero bueno a Tinos probablemente afecta a la ruleta de chutes su probabilidad de suerte entonces haré más veces lo del 2 me da miedo rencor de raza hay vengales aquí también hay vengales aquí hay vengales aquí no 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 Puntería le viene súper bien a Auron, tío Eh, puedo pillar eso de ahí Es una puerta de nivel 4 ¿Qué coño es? Ataque zombie Tengo una de nivel 4 Igual no me compensa, ¿no? ¿No tengo llaves de nivel 3 o si estas tengo? Sí, esta me va Es que te voy a pillar la doble, tío Es importante Un diccionario al vez Creo que ya he pillado todos los bichos de esta zona, eh Al menos una vez El dragón y el tomberi parecen raros Pero lo demás me he pillado, creo Lo que bien se ha hecho espejo, tío Le va a venir increíble para pararse todos mis ataques físicos La pelea A ver cuánto me dura ¿Patt? ¿Un otro guado, fiend? No, un un sentado Es que es... Es tú, ¿no es así, señora Guinnem? Cabele Me van a dar y There is no human left in you now is there que miedo tío very well then allow me to perform my last duty to you my last as your guardian tengo bastante miedo de esta pelea eh me puede ganar eh perfectamente te saca ella el Yohimbo tómate los cojones tengo mucho miedo eh el 1 el 1 no le muevo al perro ese es el 1 este ¿Comoимер lo sucede...? de raro este es el 2 algún que orale ¿Cuánto vida tiene? ¿Cuánto vida tiene? Porque igual... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Se ha matado al perro también? No. Es extraño. Pensaba que sería triste de alguna manera. Tal vez me acostumbré a los pasos. Estás más fuerte ahora. Huaca. Espero que estás correcta. Yuna. La feina está dentro. Haz lo que te viste para hacer. ¿Aquí hay algo? En los lados, me decís. Uy. Tengo que pillar también los turbos de Auron. Tío. Que va con dos turbos de mierda. Casi una. Uou. ¡Uuh! ¡Uuuh! Uuh. ¡Uuh! ¡Uuh! Brazo flexible. ¿Voy a la entrada y grabo fuera o grabo aquí dentro? Hay un punto de guardado aquí detrás. ¿Por qué? Mira, una vez que meissamos en el ritorno. ¿No? ¿No? Tenía un punto de guardado aquí. Solo, otro punto de guardado aquí. Ahora estoy en un punto de guardado aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si, no te lo tienes que hacer. Mira, la idea. En el ritorno será bueno lo mismo. ¿Está bien? ¿Está bien? Un puto moldbol aquí ¿What? ¿Y esto cuenta para los enemigos de esta zona? Sí, pero le tengo que decir la frase esa Para que Ultratrima tenga un 1% más o algo así Este, ¿no? Vencer enemigos de gran fuerza No Por si acaso Si deseas mi fuerza Tienes que pagar mi precio Me puedo ofrecer Es 125 Tienes que pagar mi precio Tienes que pagar mi precio ¿Y ahora 175 con 3? ¿Es 175 con 3 ahora o no? No le voy a pagar el triple Y le pago a 203, ¿no? No le voy a pagar el triple Se debería pelear un poco con nuestro amigo el furro, tío. Tengo el furro, que es que tengo para moverlo, pero no sé qué hacer con él. O sea, no sé dónde llevarle. No está mal lo que tiene, tío. Es que no tengo... O sea, tengo siete unidades de desplazamiento, pero es que mira lo que he avanzado con él, tío. ¿Dónde coño le llevo, tío? Tengo esferas war, pero es que no quiero gastarlas con el tonto este, tío. La verdad. Me apetece bastante poco. ¿Dónde le llevo, tío? Te lo digo en serio, no sé qué hacer con este. ¿Rompo esta y me meto por aquí? Es que no sé. Esto es que es de Yuna eso, tío. Bueno, vamos así. Si me matan, pues... Venimos. A veces, Yuna... Bastante sad, ¿eh? Aquí ahora es lo de los furros y luego peleamos contra Seymour, ¿no? Antes de entrar a Zanarkand. El Seymour ese que peleas antes de Zanarkand, recuerdo que me costó un huevo, tío. Ese sí que recuerdo que me costó un montón en su momento. Y Yuna lesca también. Yuna lesca es una barbaridad para cuando peleas contra ella. Mira. Yuna lesca es una barbaridad para cuando peleas contra ella. Yuna lesca en un huevo. Gagazet es Ronsoland, la montaña de Yevon. La montaña no tendrá los pasos de infidélos. No llevo fulgor, no he llegado ni de coña a fulgor. Debería pegar un poco con Lulu para pillar lo de la magia por dos esa o como se llame. No llevo el templo no más. Entonces, te vas a morir con esas palabras. Así sea. Yevon ha borrado las enseñanzas y nos mató todo. Nada más un montón de truques de bajos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. No tenemos desgracia. Blasfemes. Es un little ronzo, es pequeñito. Pero ¿Santus quién lo tiene? ¿Yuna o Lulu? Fulgor no tiene Lulu y Santos no tiene una yuna, ¿no? No es un maestro. Yuna es mucho la misma. Me da mucha pereza jugar con el resto de personajes, tío. Es meternos un turno y ya está, eso es todo, ¿eh? No, no vamos a huir. Vamos a luchar y continuar. Tú has sido planificado un traidor. Pero aún no, ¿verdad? Pero aún no, ¿verdad? ¿En Zanarkand no hay un puzzle con los monos? Ahora te llaman hasta el principio del tablero de quimada, joder, tío. Yo lucho por Spira. Los monos llaman por el calma. Yo lo puedo darles. Es todo lo que puedo dar. Y el problema es que lo han hecho... O sea, el personaje es que no vale nada, tío. O sea, lo usas y no es mejor que nadie en nada, ¿sabes? O sea, lo que no vale nada, tío. Ronsó, dejadlos pasar. Summoner Yuna, tu voluntad es más fuerte que el steel. El steel temperado, que incluso el más poderoso Ronsó no esperaba bajar. Yuna, nos abrimos a tu voluntad. Ahora, ¡vamos! Las puertas sagradas de Gagazette te acercan. Nos agradecemos. Yuna, nos abrimos a tu voluntad. Summoner Yuna's work. Small voice, small frame. Viran and Yenke gone. I wonder what they're up. Eh, it's... Viran is hero of Ronsó. Yenke is powerful warrior. Great. I hope... Kimahari must fight. Kimahari must fight. I'm sorry. Hold! Uh, haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimahari not pass. Kimahari shame, Ronsó brothers. Kimahari forget his birth. Forget his people. Forget his mountain. Little Ronsó. Weakling Ronsó. Mountain hate the weak. Hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget. Kimahari never beat brother Viran. Never win. This time I win. I will win. I will win. Why you... This some kind of Ronsó thing? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? de electro, quito muy poco, eh, bueno a 32, que bien no me quitan nada porque no he usado este personaje ni para mierda va, va, cuati, aliento fétido igual son débiles a alguna cosa elemental o sea, algún gusto alterado wow, guardia a todo, que bien, bastante bien usado la verdad ah, se cubren entre ellos hay que matar primero al azul entonces coma crítico venga, coño viento blanco, vale, esto es lo que tengo que robarle ¿no? una a cada uno, le robo wow, que bien toca pegarles cuando están separados, tío que si no se cubren el uno al otro bastante ilegal, la verdad ¿tengo algo? voy a hacer arma de dragón me curo volaré fuego le he perdido un montón porque no lo he usado para nada bueno, voy a hacerle el callón de semillas a este y me lo cargo ya no tiene nada más que pena más divertida se acabó que bien, no voy a volver a tocar al tonto este al furro nunca más de furro a partir de ahora confirmó ¡es fin! ¡es fin! ¡es fin! viran es feliz ¡es fin! No, pero el 100% no lo voy a hacer Por el tema del tablero sobre todo El resto me da un poco más igual Pero el tablero Subiré muchísimo a Tidus y Auron y Waka Porque es un dios, pero Con lo que quitáis no vais a matar a nadie Rico allá al fondo Gracias, pero creo que nadie Va a hacer una estatua para un traidor como yo Que no eres una traidora Que no eres una traidora, dios Que no eres una traidora Con un gran horn en la cabeza Eso sería maravilloso Ahora tenemos que escuchar toda la charla De los soñadores y todo el rollo Un aviso súper rápido Que pesados sois la Virgen ¿Qué es esta vez? ¿Qué es esta vez? No cuadra nada lo que se está escuchando Que no hacen nada en la historia estos Es que son totalmente inútiles O sea, no valen para nada Podrían quitarle el personaje del juego 100% Y no cambiaría nada Dios gracias ¿Hay algo que me da que coger por aquí importante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A ver! También lo que me alegra a ver... ¡Ah, perdón! ¡Pues porque quinta un puto huevo! ¡Pero que no lo veas! ¡Esto es lo que pasa! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Esto es lo que pasa por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no... Vamos a cubrirme, vamos a meter a Lulu, no hagas nada, dejadmelo a mi, dice, cállate. Yuna, no hagas nada. Vesticando, si... ¡Hoy! Ah, sí, no me acordaba, tío. Si lo llevas a ver, lo habría hecho todo este rato, eh. No me acordaba para nada. Vale. Fuera. Fuera. Cambiamos a Yuna. O sea, tengo que subir a Riku también, tío. Fuera. Riku. Fuera. Que entreguarda otra vez. ¿He metido a Auron? Creo que no he metido a Auron. Si le pongo el dual casting a Atidus, puede hacer prisa y otra cosa. Sí. No, sí. No. 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 Vale. No, no. Hola, Yuna. Espero que estés bien. Me pregunto de cuánto viejo estás ahora que estás viendo esta esfera. Tienes que ser muy hermoso, como tu madre. Quiero que pudiera verte. Oh, por cierto, Jekt y Oran enviaron sus respaldes. Hasta ahora, nuestra jornada ha sido muy divertida. Por supuesto, es una jornada difícil, pero no tengo desgracia. Es el camino que he elegido. Cuando te crees, tienes que encontrar tu propio camino. Haz lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer. Las puertas siempre se abrirán a los que lo hacen. Escucha cerca, Yuna. Tu futuro es tu para hacer. Vivir de la manera que quieres. En cualquier manera que sea, tienes tu apoyo de tu padre. Yuna, siempre estaré con ti. La esfera es un turbo. ¿Esto me da otro turbo? No. Vale, Tyrus. Yuna. Hacemos a Riku. Fuera. Lulu. Vale, vamos a acabar con Auron. No habré metido a Waka, pero bueno. Tampoco hace falta... No... Cuesta, juego. Guarda los turbos para luego. Luna, nada Padre, dame fuerza Acaba defendiendo su padre, dame fuerza Dice Luna, vale vale, me asustaba ¿Está salvado o no? Los sumoneros que mueren aquí no están enviados al Farplane ¿Por qué no? ¿Quién les enviaría? Ellos mueren solo ¿En Zanarkand me conviene más subirlos en Zanarkand? ¿En vez de ahora? Ahora lo va aquí para atrás Vale, pues pasamos de todos los demás Los All Stars ¿Habrá algo por aquí abajo? Qué barbaridad, tío Casi, no solo No es una zona Kota Júper justa Si, puedo poner ningún encuentro Pero también quiero capturar Uno de cada uno de los enemigos Porque lo tengo que hacer aquí, ¿no? Me llamo Watt Venga, compañero, alterrista Nos hemos visto antes Hoy nos haces corriendo No me acuerdo ni quién eras Mi cara de negocio Mi hermano, ¿lo conoces? Ah, su hermano es el vendedor Y lo va a caer ¿Es tu hermano? Me voy a ayudar Me encarcelaron por ayudar a los traidores Por culpa de nuestro No le importa No me preocupes Vale Guau, qué bien Doble filo Bala de líder Hostia, 90.000, chaval Pero tiene primer ataque Y tres huecos, tú Cactus miraje Magia más Hostia Vale 100.000, tío Lo pillo Saber médico Ataque físico Defensa zombie, tío Me lo pillo para la pelea Contra Junalesca Por si acaso Me dan Me dan de todo, ¿eh? Lo de defensa zombie Igual me conviene Pillarlo para la pelea ¿De quién es la manilla? Por cierto ¿Quién usa las manillas? Hoja ductil Tiene bastante también Se lo pillo a Auron, ¿eh? Se lo voy a poner No, no, que se lo pille, tío Que no vale tanto, joder Que zombie Que tenga Auron Antes de defensa de zombie Lo cual es irónico Porque ya está muerto Pero bueno Por si acaso Así tenemos a alguien Para Alguien de backup No te ha pillado Yoquimbo, sí Es que si supiera Que al menos he pillado Un enemigo de esta zona Pues activaría Lo de sin encuentros Y ya está No parece que haya Más enemigos, tío Ya, por eso me le he pillado El anti-zombie Para ayudar al extra Joder, qué barbaridad Y ya está Y ya está ¿Pasa algo si te paras a rezar en todos? ¿Pasa algo así, solo para fallar? Debería ser difícil Estoy capturando al final las cosas secundarias He hecho la carrera de Chocos hace los segundos Así que no saca de tiro Vale, voy a poner... Lulu Aquí estaba muerte Es que he tocado la vuelta, tío, para eso Me cago en la puta Ni de coña llego a pillar Bueno, ya veremos si... Si los podemos levelear en Zanarkand Los subiremos Y Waka ha terminado su... Penalty 3 Ni me acuerdo ¿Dónde envío a Waka, tío? A la zona de Tidus también Es que quiero que sean súper rápidos todos, tío ¿Dónde enviamos a... A Auron? Todos a Auron, tío Auron es en rojo, ¿no? Podemos empezar en la de Auron ¿La Auron empieza aquí? ¿O qué? La Auron empieza aquí El rompebrazos, supongo ¿No? Con una franja de PLT Para ti Bájatela 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 Buenas peleas, la verdad Buenas peleas, la verdad Buenas peleas, la verdad Aquí en la cueva Donde puede haber enemigos diferentes ¿No? ¿Es ahora la pelea con Seymour? ¿Es ahora? ¿Es aquí la pelea con Seymour? Cuidado, eh Me puede matar Es ahora, ¿no? Es en un barranco Me suena a que era en un barranco No, es al salir, ¿no? Cuando ya ves Zanarkand ¿Puede ser? ¿Es ahora? No, todavía no pensé de nada ¿Es ahora? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué vamos a hacer? Estar de los Zanarkand ¿No te lo dijo? ¿Ah? Me puede pasar más de captura ¿Sabes? Ahora capturo a Seymour Ah, el sonido de Jekyll Riku, acuérdate y le diga a Oren No lo luchas sola Solo, solo, solo Ahora es tu tiempo para morir Preparátele, sonido de Jekyll ¿Por qué? ¿Por qué Yuna no le envía ahora? Save some for Kimari Lady Yuna It is a pleasure Yuna Ascending So soon Allow me to say something To the last Ronsau Before I leave ¿Los habrá a dos? ¿Los has terminado? ¿Los has terminado? ¿Los habrá a dos? de verdad una raíz gallata? ¿Sus Pinky? ¿Los habrán comprado en mí? ¿Los han estado conmigo? ¿Los han estado conmigo? ¿Los han estado todos conmigo? ¿Los han estado conmigo? ¿Los han estado conmigo? ¿Los han estado conmigo? ¡No! Voy a ir Podrías fechar la sufrida de esta maldita ronda No entiendo a ti. Permita a Kimari morir y liberarlo de su dolor. Spira es una tierra de sufrimiento y desesperación en una espiral de muerte. Para destruir, para curar, Spira. Yo voy a convertirme en la muerte. Sí, con tu ayuda. Ven conmigo, Yuna. Una vez que me ha convertido en la siguiente sin, tu padre se liberará. ¿Qué sabes? Pues venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.